¡Ostras! ¿Pero cuántos esqueletos hay? Vengan para acá, no les tengo miedo ¡No les tengo miedo! ¡Uy! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡No! Otro día Otro sufrimiento más Hola, mira, arreglemos las cosas Tranquilamente, yo te doy un golpe y te haces Para atrás, ¿vale? Golpe, atrás Golpe, atrás Golpe, uh, y se murió ¡Pero sí es Juan! ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hermoso! ¿Qué haríamos el día de hoy? Ah, no tengo Una idea. Ah, sí, vamos a decorar nuestra Casita, ¿vale? Porque... ¡No! ¡No! Como decía, vamos a decorar tantito esta Casita porque, la verdad, se está Quedando muy corta a comparación De otras casas. Y me da pena, me da pena Pero antes, vaquita, tú vas a hacer El desayuno del día de hoy. ¡No! ¡No te escapes! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un burro! ¡Burro! ¡Burro! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Tenemos un burro! ¡Tenemos un burro! Es que soy estúpido, es que soy estúpido Bien, vámonos Vamos a ver si en esta montaña Encontramos un poco de carbón Porque no tengo nada de carbón Y me voy a morir de hambre Por la comida ¡Oh! ¡Carbón! Ok, aquí está carbón Aquí hay carbón Aquí hay carbón Vámonos Porque se está haciendo de noche ¡Sube! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Vámonos! 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 Bien, es momento de hacernos la paja ¡Denme comida! ¡Ay Dios! ¿Es en serio? ¿Ya me pones esto? Bien, hay que ver si nuestra espada de madera Aguanta como para matar a este zombie ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uy! Ok, sí lo mató ¡Sí lo mató! ¡Maderita! ¡Maderita! Debería de plantearme en colocar ya Este... Árboles Porque si no Esto va a ser un total genocidio A la naturaleza Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Ocho Ocho Ok Vamos a hacerlo desde aquí Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Pap 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 Ay No les da la sensación de que cuando juegan Minecraft No sé Piensan sobre la vida Sobre lo que hacen cada día Sobre si lo que hacen De verdad tendrá futuro No lo sé A veces me pasa A veces no Bueno también mi mamá me dice que estoy loco En fin A quién creerle Bien Ahí va Ahí va Más o menos ¿Cómo van mis chuletas? Bien Vamos bien Bien Esta noche Habrá sangre Pero antes Hay que equiparnos bien Primordialmente hay que hacernos un escudo Hay que hacernos una espadita Ok Estamos ya Más o menos equipados Bueno realmente no tenemos nada de armadura Pero Tenemos un escudo Que pro Huelo Huelo posiblemente que me voy a arrepentir de hacer esto Ay que bonita mi casa La verdad es una chulada Al menos no es de tierra Eso sería más lamentable Tenemos 7 de experiencia A ver no es mucho pero es trabajo honesto Burrito Se me olvidó el burro Se me olvidó el burro Ay Dios Ay Dios Cómo pude ser tan imbécil Se me olvidó mi amigo el burro Ay Dios Ay Dios Burro ¿Te saliste? ¿Cómo rayos te saliste? Ah no Aquí estás Eso es tu otro amigo ¿Verdad? Ok Vamos a ponernos bien insanos Hola Uno Dos Ostras Ok vamos bien Arañitas Ostras Ay no son muchas Son muchas Ay no 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 Tranquilas 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 No pudieron hacerme nada ¿Qué es eso? Ay no ¿Es en serio? ¿Ya me salió esta cosa? No no Aléjate No me voy Me voy Me voy Creeper Ven acá Ay no 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 Espérame 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 Que estoy jugando desde un teléfono Espérame El zombie se puso adelante Uy Ostras No pudiéramos hacer nada No pudiéramos hacerme nada Ah Retirada Ostras Pero ¿Cuántos esqueletos hay? Vengan para acá Vengan para acá No les tengo miedo No les tengo miedo Uy la vida La vida La vida No Pero tú eres un montón de huesos imbéciles de mier... No les tengo miedo No les tengo miedo No les tengo miedo